Hola, soy Alejandra, nutricionista de ERA, que hoy día les voy a enseñar cómo usar galletas de arroz para preparar tres piqueos súper fáciles y saludables que lo sacarán de apuros. Empezamos con un piqueo salado a base de grasa saludable. Para esta receta vas a necesitar palta, ajonjolí, aceite de oliva y sal. El segundo es un piqueo salado también con proteína, calcio y licopeno. Para esto vas a necesitar tomate encuadraditos, queso encuadraditos, aceite de oliva y sal. El último es un piqueo dulce también cargado de grasas saludables, potasio y full antioxidantes. Para esto vas a necesitar mantequilla de maní, plátano, canela y aranda. ¡Listo! Aquí tenemos un piqueo rico y saludable para compartir con amigos. Si te gustó esta receta no dudes en seguirnos por todas nuestras redes como arroba viveguera. ¡Nos vemos! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!